hola fanáticos sociales soy CISPA y en este tutorial de wordpress vamos a aprender cómo hacer de manera muy fácil un botón de donación utilizando paypal lo vamos a hacer con dos métodos utilizando un plugin y sin utilizar plugin les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi vídeo a quienes se suscriban al canal se suscriban a la campanita me dejen un comentario y obviamente un like en este tutorial más que nunca agradezco muchísimo a todos los que me han invitado un café por medio de mi página web y además a quienes se han convertido en miembros de mi canal dicho todo esto iniciemos antes de iniciar les voy a hacer un comentario para que puedan ver una diferencia respecto del tutorial que voy a dejar aquí en las tarjetas en donde quienes son seguidores de mi canal ya pueden haber visto que se creó un botón para poder hacer el invitarme a un café o donar qué es lo que ocurrió días pasados me encontré que dos de mis suscriptores en lugar de enviarme una donación me solicitaron un pago entonces dije qué pasó estoy haciendo tan mal los tutoriales que me solicitan pagos en lugar de donarme y bueno no en realidad era un problema de mi página web obviamente en donde fíjense que si yo ingreso y voy a invitarme un café lo que sucede es que cuando van por la vía de paypal estaba sucediendo lo siguiente cuando aparece la pantalla de paypal para donar tenemos dos botones solicitar y enviar entonces se ve que por equivocación tocaron en solicitar en lugar de enviar pero bueno obviamente ese tutorial que les acabo de dejar sigue siendo válido porque pueden crear todo esto y además contenía cómo hacer la invitación de un café o el donar por medio del pago pago pero obviamente yo lo quiero modificar para evitar esta confusión así que lo que vamos a hacer es voy a volver hacia atrás ahora que entendieron el motivo por el cual digamos generé este nuevo tutorial voy a volver a paypal y vamos a aprender cómo hacer esto de otra manera vamos a ir entonces a pagar y recibir pagos acá nos vamos a encontrar con una serie de opciones y vamos a ir a botones de paypal una vez que clic en ahí aguardamos el menú fíjense que acá tenemos una serie de menús diferentes yo voy a ir por el de donación el que está aquí pulsamos en donación y empezamos a tener una barra de progreso de cuatro pasos el primero me pregunta el país el idioma no tengo opciones así que dejamos cómo está el tipo de botón si lo queremos grande o pequeño lo voy a dejar cómo está tendríamos la alternativa de clickear y que te muestre en el botón diferentes tarjetas yo lo voy a sacar porque de hecho podríamos usar nuestra propia imagen de botón y además después van a tener un link con lo cual si quieren podríamos poner ahí y acá tendría que elegir una url del botón o insertar una imagen yo por ahora lo voy a dejar con el botón estándar y voy a pulsar en continuar como segundo paso se nos indica si queremos o no mostrar un logotipo acá hasta que no muestre el logotipo si pulso en que si yo podría directamente de vuelta poner una url que la podrían sacar de su propio sitio en donde podrían sacar un logotipo para mostrar tienen el nombre de la organización si quisiéramos podemos poner un propósito acá tenemos para seleccionar si quisiéramos especie de enumeración de programas yo voy a poner que no y vamos a pulsar en continuar el siguiente punto es elegir la divisa ustedes pueden seleccionar la que quieran yo le voy a dejar en dólares y después tenemos tres opciones de importe tenemos la opción decir cualquier importe un importe exacto o establecer tres opciones yo en este caso voy a elegir las tres opciones voy a poner 3 voy a poner 10 y voy a poner 20 de todas maneras fíjense que se va a incluir además cualquier otro importe como una alternativa adicional por si alguien quiere donar aún más monto de estas tres opciones o menos también no después se nos pregunta si desea permitir a los donantes realizar donaciones recurrentes o mensuales ustedes pueden poner que no o que si yo lo voy a dejar marcado en sí después dice si deseamos que los donadores nos ingresen un monto un pequeño monto adicional para cubrir las comisiones que me está cobrando paypal esto qué significa de hecho al día de hoy si ustedes entraban en mi página y me donan a pesar de que diga y adentro un monto a mí me llega menos porque paypal obviamente me retiene una comisión bueno ahora está dando la posibilidad de que el quien está donando asuma y pueda poner ese monto si es que lo desea y lo incluya para que no se lo descuenten a quien está cobrando pulsamos en continuar y tenemos este cuarto paso en donde tenemos diferentes configuraciones fíjense que acá tenemos si queremos información del donante yo voy a poner que no voy a poner si se quiere que se incluya una nota opcional es ir algún comentario esto sí lo voy a mantener en sí para que ustedes obviamente como es al día de hoy me puedan mandar un mensaje cuando están donando después tenemos las redirecciones cuando tenemos en la página web si se cancela por algún motivo o si se cierra yo voy a poner simplemente si se cierra y lo que voy a hacer obviamente es poner la dirección url de mi sitio si es paso social puntocom de paso aprovecho y los invito a que lo visiten una vez que hicimos esto voy a cerrar y tenemos algunas partes avanzadas si quisiéramos agregar una parte de html yo no lo voy a hacer con esto vamos a finalizar la parametría hasta aquí voy a poner finalizar y obtener el código una escase en esto fíjense que ya quedó creado mi primer botón acá tiene una vista previa de cómo quedaría están las opciones tengo la opción de decir si quiero o no hacer esta donación mensualmente si quiero no compensar la parte de comisiones y el botón de noar con paypal si ustedes no están suscriptos además les va a dejar directamente desde aquí pagar con tarjeta y crear una cuenta de paypal que tenemos en esta pantalla tenemos la posibilidad de obtener el enlace que es lo que yo voy a utilizar tenemos la posibilidad de utilizar un código qr también lo voy a agregar así ya lo ven y obviamente tienen también la posibilidad de copiar aquí en el portapapeles lo voy a hacer ahora para que lo vean todo el código html con lo cual en cualquier porción de su página web ustedes podrían pegar este código html para conseguir como resultado el botón de paypal que vieron al inicio yo por ahora lo que voy a hacer es voy a copiar en este caso ahora esta url la voy a mantener copiada voy a ir a mi sitio como administrador y voy a tomar mi página de donar un café acá está invítame un café voy a poner editar en una pestaña nueva una vez que estamos aquí adentro voy a hacer lo siguiente acá tengo si yo clickeo aquí tengo el enlace a lo que sería mi url anterior es decir la que tenía generada con paypal me que es el tutorial que les comenté al principio donde tenía la url y el barra 3 significaba 3 dólares voy a editar y voy a reemplazar esta url por la nueva la que acabo de tener dice ser una pestaña nueva simplemente le voy a dar a aceptar y eso es todo ustedes acá pueden pegar cualquier imagen botón enlace lo pueden poner donde quieran dentro de su propio canal de youtube porque como vino recién no es más que una url así que voy a pulsar en actualizar para actualizar esta página y vamos a probar este primer método que estuvo generado directamente dentro de paypal una vez que quedó guardado voy a pasar a mi página web aquí la tengo por las dudas voy a refrescar y listo ya me encuentro de mi página donde tengo mi botón de paypal y van a ver que cuando yo clicke ahora lo que va a suceder es que me va a llevar a paypal pero fíjense cómo cambió recuerdan que antes teníamos este inconveniente que decía si quiero pagar o recibir que sirven para para ambas direcciones y ahora eso cambió nos da las tres opciones es decir con qué opciones quiero donar supongan que eligen 20 dólares fíjense que lo marca pueden también poner otros montos tenemos esto de poder hacer la donación en forma mensual y recurrente tendríamos también la posibilidad de agregar esto que sería 1 con 46 que sería la comisión que nos cobrarían a nosotros cuando recibimos la donación directamente el que abona la podría pagar pulsamos el siguiente y lo que va a suceder es qué me va a pedir si quiero donarle obviamente así para yo estoy con una cuenta acá digamos de prueba mi paypal y no tengo digamos el monto suficiente en este caso para ganarlo porque habría otra cuenta de people que no sea la misma obviamente nada más que para poder hacer esta prueba así que bueno ya tendríamos funcionando este primer método voy a cerrar y vamos a probar el segundo método como les dije al principio vamos a hacer esto mismo pero probando ahora cómo sería si lo haríamos con un plugin pero antes de eso vamos a hacer una cosa vamos a hacer un punto adicional me voy a ir aquí a mi paypal donde habíamos generado el botón para que lo puedan ver voy a descargar mi código qr voy a poner a guardar archivo como una vez que hicimos esto lo voy a mostrar en la carpeta aquí lo tengo en la parte de descargas tengo mi archivo si el código qr y aguardar por las dudas esto en memoria y vamos a hacer lo siguiente voy a ir nuevamente a lo que sería el editor de mi página web y una vez que estamos acá piensa estar por ejemplo acá arriba una imagen esta imagen vamos a pulsar la en subir voy a ir a la parte de descargas voy a tomar mi código qr una vez que lo hicimos podemos por ejemplo centrarlo y añadir una leyenda lee el código qr para donar por paypal excelente entonces con esto lo voy a dejar también ahí marcado en mi página y luego actualizado ustedes podrían desde su propio celular directamente leer el código qr ya acceder al paypal en su celular y realizar de ahí desde el pago o clickear en el botón voy a pulsar nuevamente en actualizar allí estaría la página actualizada voy a volver hacia acá vamos a refrescar y listo ya tienen el código qr los invito a quienes estén viendo el tutorial lean ahora el qr ahí con su propio teléfono y van a ver que lo lleva al paypal y el que puede ya que está puede dejar la donación listo perfecto entonces voy a volver hacia atrás y ahora sí vamos a hacer esto mismo pero utilizando un plugin para esto entonces vuelvo a mi parte de administración me voy a ir a plugins añadir uno nuevo aquí lo que vamos a hacer es buscar la palabra paypal quiere ya le pueden agregar donation perdón mi inglés pero ya le pueden agregar esto para que aparezca primero esperamos a que se ejecute el filtro y aquí está este es el plugin que vamos a utilizar vamos a pulsar en instalar en unos segundos lo tenemos disponible y mientras tanto les cuento que obviamente lo que va a hacer este plugin es generar un enlace o conectarnos con este proceso que acabamos de hacer pero dentro de wordpress con lo cual les va a simplificar el procedimiento pero también les voy a ser sincero porque mostré primero el otro porque se van a encontrar que este plugin hay algunas opciones que de otra manera las pueden generar que con este deberían comprar el pago para tenerlas disponibles con lo cual si van a hacer directamente el botón estándar sin tener algunas opciones adicionales le conviene por ahí esta parte donde ya directamente lo tienen instalado y por ahí les simplifica el proceso pero si no tienen la alternativa fíjense acá tengo esta opción que es donaciones me voy a configuraciones acá se van a encontrar con cosas muy parecidas lo habíamos hecho fíjense que nos dicen tenemos que el primero crear la cuenta de paypal hacer un botón y ubicarlo en la página primero voy a elegir idioma español la moneda le vamos a entender en dólares acá voy a poner la cuenta de paypal que quiero utilizar en mi caso es con mi correo electrónico ahora acá tendríamos la posibilidad de poner una cuenta de prueba si una sandbox acá aprovecho y les digo y les dejo en las tarjetas el tutorial de sandbox quien quieran aprender a cómo crear una cuenta de prueba en paypal para realizar envíos cobros y en obviamente real hacer la realización del dinero lo pueden hacer está muy bueno ese tutorial acá tenemos las opciones de los botones pueden poner diferentes botones también pueden elegir el suyo y empezamos a tener algunas opciones no si quiero que el botón se abra en la misma página en una nueva la vamos a tener ahí si queremos que incluya una nota digamos el usuario vamos a poner que si si queremos pedirle la dirección en este caso mantenemos que no la url de regreso y al igual que hicimos recién vamos a poner https dos puntos barra barra cispasocial.com al igual que lo hicimos anteriormente y vamos a grabar los cambios no sé si lo notaron pero algunas de las opciones que no están por ejemplo es lo del pago recurrente no tenemos la alternativa de que el visitante pueda cubrir la comisión que me cobra mi paypal esas dos opciones al menos son las que recuerdo y en primera instancia no veo una vez que termina de guardar vamos hacia arriba y vamos a ir a botones vamos a crear un botón nuevo una que está en esta pantalla ponen agregar un nuevo botón de donación y aquí tenemos diferentes opciones por ejemplo acá está esto simplemente un nombre le pueden poner donar podemos acá fíjense ojo con esto porque les va a preguntar y esto sería si quieren pisar las opciones por defecto no necesitan cambiarlo acá lo está aclarando así que el lenguaje que lo tome por defecto ya lo habíamos parametrizado acá parametrizamos la moneda esto si quisiera hacer un botón especial diferente si quisiéramos tener montos o la url de redirección pero todo eso o el tamaño del botón déjenlo como está porque en definitiva se estaría pisando respecto a lo que teníamos y acá lo que van a tener es los diferentes motivos es decir diferentes puntos como habíamos hecho anteriormente vamos al ejemplo entonces puedo poner 3 acá van a poner 3 también vamos a copiarlo exactamente igual para no haya problema vamos a poner acá el monto 10 y voy a copiar esto también aquí y acá vamos a poner 20 y lo vamos a copiar en este caso en particular hasta donde yo entiendo con el plugin o por lo que he probado además esta primer columna es lo que yo quiero que aparezca visual y este es el monto real que cuando vayan a paypal les va a aparecer si ustedes cambian acá un monto por más que vean 3 y acá pone un 5 les va a pedir 5 una vez que hicimos este cambio ya tendríamos el botón generado voy a poner guardar el botón de paypal y vamos a esperar a que se genere listo una vez que está generado acá tengo un short code así que lo puedo copiar vamos a entrar a mi página y en este caso lo que voy a hacer es si bien lo voy a incorporar acá abajo no lo voy a dejar obviamente en mi página estos cambios que hice si los van a ver son reales lo voy a dejar directamente en mi página insisto el que quiera entrar y realiza la donación lo va a poder hacer y yo por ahora lo que voy a hacer es voy a ingresar un short code lo voy a pegar aquí abajo lo voy a actualizar y vamos a probarlo y después obviamente lo voy a eliminar voy a ir a mi página voy a refrescar y perfecto acá tienen el botón de donación que obviamente si ustedes quisieran pulsan en donar y los va a llevar hacia lo que sería la pantalla de donación bueno acá me estaba pidiendo un chequeo de seguridad porque acaba de entrar recién pero acá vengo y me pide donar voy a cerrar en este caso en particular no me mostró arriba calculo que es por cómo los por donde lo incorpore yo en mí en mi página pero debería mostrarles un combo arriba donde les muestre los montos del botón ahora vamos a volver muy rápidamente voy a pulsar en editar aquí lo que voy a hacer es ponerle el título o el nombre al menú calculo que debe ser eso por lo había probado y funcionaba bien y en este caso no le puse el nombre voy a grabar y vamos a probar nuevamente listo una que terminó voy a volver a mi página voy a pulsar en refrescar lista está era por eso no teníamos acá el monto puesto la palabrita monto por eso no había aparecido pero entonces ahora lo que sucede es con este botón recuerdan que me abre una ventana nueva vamos a mostrarlo y yo elijo el monto acá y me dan las dos opciones estas adicionales ahora si vengo por esta alternativa el monto lo elijo en este menú y pulso en donar y lo que sucede que me lleva a esta otra ventana con el monto puesto y tocó siguiente y sigo con el procedimiento pero bueno de esta forma hemos visto cómo incorporamos el botón de paypal y lo hicimos por medio de la propia herramienta de paypal donde tengo un enlace tengo un html que puedo pegar tengo un código qr o lo hicimos por medio de un plugin de esta manera pueden utilizar el que más les guste espero que les haya gustado si fue así por favor les pido bajen y suscriban se que a nosotros los creadores nos ayuda muchísimo déjenme sus comentarios suscribanse a la campanita bueno obviamente vuelvo a agradecer muchísimo muchas personas me están donando por medio de mi página web de hecho por eso sucedió este inconveniente y me di cuenta lo de la solicitud del pago y nada el que quiera y pueda puede entrar y puede donar y probar además estos cambios que acabo de hacer en mi página web un abrazo enorme a todos los países que me siguen un saludo chau y y y y y